Contar con paneles solares beneficiará a las familias con niños, niñas y estudiantes adolescentes, dado que en ocasiones se le dificulta cumplir con las obligaciones escolares al no contar con electricidad. Así lo comentó el presidente de la Asociación de Desarrollo Conte Búrica, Roberto Guerra, al referirse a la entrega e instalación de los primeros 46 paneles solares, de un total de 106 en las comunidades Alto, Río Claro y Progreso de este territorio indígena, ubicado al sur del país. Se espera que el proceso concluya en el mes de marzo, con la entrega de otros 60 paneles solares en comunidades de difícil acceso como Alto Carona, Campo Verde, Las Palmas, Alto Guaymí y Caña Blanca, donde el desplazamiento se deberá hacer en helicóptero. Este proyecto de generación de energía a través de paneles solares en el territorio indígena de Conte Búrica se da gracias a la articulación interinstitucional entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Universidad Estatal a Distancia. Es un gusto ver este proyecto realizado en esta zona, en el territorio indígena de Conte Búrica. En realidad es un beneficio que convira ayudar a la juventud, a los estudiantes, a los adolescentes, para que tengan un poco de luz, ya que algunos de ellos también estudian, son estudiantes de escuela y colegio y de alguna manera va a ayudar a hacer su trabajo en la noche, porque realmente algún estudiante no tiene acceso a este beneficio. Y más bien agradecer mucho por la ayuda que están brindando o la colaboración que le están dando al territorio indígena de Conte Búrica. En esta primera fase de adquisición de 106 paneles solares de una meta de cerca de 300, la inversión social por parte de Limas es de 33 millones de colones. Con regocijo queremos comunicarles que el trabajo conjunto de la Universidad Estatal a Distancia y del Instituto Mixto de Ayuda Social ha permitido ya que los primeros paneles solares de un total de 106 financiados por el Limas, con una inversión de más de 30 millones de colones, están llegando ya al territorio Conte Búrica. Este es un trabajo en conjunto con las comunidades y las instituciones, que nos permite reducir la exclusión de nuestros pueblos autóctonos, partiendo de las necesidades que ellos han identificado y garantizando la sostenibilidad del entorno, de tal manera que mejoremos su calidad de vida. La UNED lidera el proceso desde el año 2017, cuando gestionó el viaje de tres mujeres indígenas a la India para la capacitación e instalación de paneles solares. Se trata de Martina Caballero Caballero, Lucía Montezuma Rodríguez y Ovidia Caballero, quienes viajaron hasta la India para el proceso formativo que duró seis meses. Precisamente la semana anterior, las familias recibieron una demostración sobre el armado de los paneles solares por parte de la ingeniera solar Lucía Montezuma, encargada de la supervisión. Además de Limas y la UNED apoyan esa iniciativa Casa Presidencial, el ICE, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y otras organizaciones.